Un día más en el del 10 al 1, el de septiembre se ha hecho de esperar, pero ya sabéis cómo van las cosas de palacio. En el top 10, Sam Davis, Flor del Loto. Flow, frescura, Sam Davis, mejorado, bro. En el top 9 tenemos... Infinita Sur. Rojo MDA, durísimo. A colar MDA, o sea, no, y... O sea, un tema en el que el MDA dice... Echamel, bechamel. Echamel, bechamel. Solo por eso... Seguimos, octavo puesto. Instalarlo, ¿vale? Hay gente que igual dice... Que vedo, pero es que el tema está guapo, ¿sabes? Número 7. Cristal. Cristal. Me encanta este tema. Me gusta mucho. Es un tema más de Polaris, ¿eh? O sea, Polaris top. Sexta posición. Puesto es europeo, ¿ya? Los puestos europeos. Tu padre y tu madre están juntos para hacer una canción y ha salido una cosa muy bonita, o sea, me flipa el tema. Muy guapo. Bato Cholo Yudelin, la de Rencoroso. Vale, entramos en el top 5. Buen tema, tío. Muy buen tema, gordo. Se me olvida que soy famoso. Temón. Yung Biff, música y dinero. El tema me gusta mucho, tío. Muy guapo. Y es que está muy duro, bro, en plan... Lo veo muy serio, bro, a Yung Biff, hermano, como centrado, ¿sabes? Y no tiene una barra random, bro. Y me se olvida que soy famoso. En la humildad con un apictoso. En el cuello un coso. También sei humano. Será ya lo ve. Puesto es Champions. Mucho perro pa, tan poco hueso. Es un tema muy alegre, mucho perro. Cruzi y Josef duros. O sea... Barras del Cruzi también históricas, como... Sonrío y le doy los papeles. La del... La del gros. La del gros. Y cómo lo canta. Al bolsito. Se le pega, al labio el gros. Vale, entramos en el podio. Medalla de bronce. Para. Ailamiento. Rosalía. Habla de, pues, la ansiedad que puede llegar a tener desde su posición, ¿sabes? Que, pues, sí. Cuando es puro, la cámara es útil y la pa, 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 pa. Oh, yeah. El 2 no se emula. Es algo que llevo por dentro como una mula. Drip, drip. De va a haber una fuga. Qué duro este tema, man. Top 2. No se puede. No hay forma de emular. O sea... Es que no es emulable. Es un tema que no es emulable. Aunque quieras, no se emula. El 2 no se emula. Es algo que llevo por dentro como una mula. Drip, drip. De va a haber una fuga. Quiero moral, pero con la... Medallista. O sea, no podía ser... No voy a ser otro. O sea, yo creo que la gente ya lo sabía. Album histórico. Podríamos haber puesto cualquiera. Pero yo creo que la que va a haber muera a mí es Desamparados. O sea... Hemos elegido Desamparados. A mí, la... Como empieza el hockey, creo que es la entrada que más me gusta. Que compra caballitos y aliguitos, tío. Y tarritos de isoletos. Baratitos, bien de precio. En el polo puesto con un polo puesto. Compro caballitos, aliguitos. Y tarritos de isolator. Baratitos, bien de precio. Estoy solo en esto. Siempre... No. No.